Un gusto de estar en participación sobre algo tan importante, no tan solo a nivel cantonal, sino de que también a nivel nacional y esto tiene una importancia mucho más grande, de que poco a poco en la historia nos vamos a ir dando cuenta. Como ya han explicado, esto es una minga de trabajo de todo tipo y minga de colaboraciones para que se haga realidad. En este caso, el primer concepto de todo fue la integración. Integración desde la parte ancestral, que el cantón tiene muchas riquezas por tantas culturas de que aún existen. También desde la integración desde la parte de diferentes sectores del pueblo para hacer el voluntariado, para que se haga todas las etapas de construcción de estos mosaicos de cerámica antigua, hecho desde el primer paso hasta el final, con técnicas ancestrales comprobadas por los relatos de los arqueólogos, también de la zona, que están hace más de 38 años aquí. Todo hecho en forma voluntaria. Y la integración desde la parte colaborativa del área de los materiales, que claro está de que muy buena la parte del voluntariado, muy buena de las ganas, de las pilas que se le ponga a una obra como esta magnitud, de que son no tan solo las letras, son 11 esculturas de que hacen una figura de que dice el nombre de Puerto López. Pero en realidad dicen más que eso, porque le hemos dado la importancia del rescate del patrimonio histórico cultural de la zona. ¿Cómo hace una Argentina inmersa en este proyecto? En mi caso, bueno, desde que soy ceramista y que me interesa mucho la parte cultural desde el arte, porque el arte es una expresión y la cerámica también, bueno, me he ido de Argentina para viajar, para aprender de otras culturas, para practicar más este arte que es en sí un oficio, es un hobby, es una expresión, es todo en uno, es uno de los más completos, de que tiene tanta historia, fue uno de los primeros artes, el área de la cerámica, acá en el mundo. Y en mi viaje he intentado descubrir las diferentes culturas desde otros países y también el difundir el rescate del conocimiento, porque los ceramistas también estamos como en extinción. Y en eso, bueno, cuando paso por Puerto López, también busco un espacio para dar una dinámica de clases y también ver cuánta gente sabe y cuándo no esto que tiene que ver de la alfarería. Y me he dado cuenta de que hay muchos de que se han olvidado, pero ya van contando que el abuelo, que la abuela, que el bisabuelo ha hecho y de que tienen algunas vasijitas desde esa época, pero que no se acuerdan cómo era. Entonces ahí fuimos recordando y todo. ¿Cómo fue de que me enlazo a este proyecto? Porque para mí es muy importante recordar. Acordándose desde uno mismo, desde dónde vino, desde la familia, desde la historia de cada uno. Y entonces es por eso que estas letras se han hecho de forma diferente. Y bueno, después van a estar en gratitud hacia la historia de aquí, de todos. Porque en realidad todos estos símbolos que estamos mostrando, las técnicas en que cada mosaiquito se está haciendo, es algo que les pertenece a la historia de cada uno del cantón. El tema de, al momento que presentaste el proyecto y que era algo muy diferente de las letras que se hacen en otros lugares, ¿cómo lo acogieron? O sea, con una propuesta de lo que estás diciendo, darle un tono de la cultura, de la historia mismo de esta zona. En la primera instancia, digamos, el proyecto me lo han propuesto porque el cantón, bueno, hasta ahorita no tiene las letras que están en todos los cantones. Y la idea va a ser otra. Ahí yo hice la contrapropuesta de hacerla como ahora se va a manifestar en la inauguración. Y la verdad de que lo que me sorprendió es de que fue todo positivo. O sea, nunca hubo ninguna restricción es más. Se empezaron a quitar los velos de cosas de que supuestamente estaban entendidas y nunca estaban, como cuando fue el registro de la investigación para cada iconografía de estas letras. Fue una sorpresa de que muchos registros estaban en otros idiomas, no estaban en acceso público, o por recelo, o porque no hay copias de los originales, o por otro tipo de referencia. Y eso es muy importante también, otra vez, para recordar y para la historia de la formación de cada uno como ciudadano y hacia el pueblo y hacia lo que uno está explicando hasta desde el área de turismo. Entonces eso poco a poco fue conectando y dando la fuerza y lo que nos sorprendimos es que mucha gente está con ganas. Desde que haya letras para el turismo, desde que haya letras porque todos los cantones tienen y nosotros no, hasta de que ya es hora de que todo se empiece a reformular y a rescatar desde las bibliotecas, de que está ahí todo escondidito, de que nadie lo toque para que no se rompa o lo que sea. Y aún así, digamos, hay un montón más de información. Y lo que está bueno del área del concepto de la integración, que son esta obra, también hubo integración de informaciones, que es tan importante. Y bueno, esto, esta obra en sí, para hacer una referencia, es muy importante porque es un punto de inicio para otros ejemplos que se pueden hacer en minga de trabajo. Para conocimiento de todos es uno de los pocos casos que estamos como en excepción a la regla y que lo vamos a manifestar en el hecho de que generalmente todo es imposible, de que no se puede por una cosa, no se puede porque falta el dinero, no se puede por esto. Y aún así, esto va a ser el ejemplo, está siendo, de que cuando hay ganas y hay pasión en lo que es propio a cada uno, ahí ya surge y se puede hacer. El material es de arcilla. Cuando hicimos nuestra investigación, hicimos unas cuantas excavaciones en el área y nos hemos encontrado porque la arcilla estaba muy mezclada con arena y con piedra. Claro que, bueno, por los movimientos sísmicos mínimos, hasta porque el mar crece y el río y todo eso hace una mezcla bastante interesante, pero que no sirve para esto. Entonces, en la investigación nos fuimos a la cantera que queda en la pila y ahí nos han hecho el gran trabajo de esfuerzo de hacer la excavación para el material que estamos usando. ¿Por qué? Porque es una cantera de que la usan todo el tiempo y como está activa, entonces es más fácil, digamos, como que el material esté propio, así mucho más para su utilidad. En este caso, lo que yo quiero demostrar y mostrar de que, aunque nos faltan los recursos, porque lo hemos hecho todo muy de corazón, muy humildemente y también para que los presupuestos bajen demasiado, casi hasta la parte, hasta mágicamente, para que se logre toda esta obra. La arcilla viene en sacos, en quintales, pero que está hecho piedra, así gigantes. Y bueno, cuando está endurecida es mucho más sólida y mucho más dura que una piedra. Entonces hay que molerla, ¿por qué? Porque no estamos de tiempo de que se hidrate por un año para realizar cualquier tipo de obras con este material. Bueno, esa parte de picar la hemos hecho con piedras, la hemos hecho con martillo, con todos los voluntarios y hasta han hecho el chiste de somos los picapiedras, Sí, porque así lo hacían en la forma ancestral. Después, como la hidratación tampoco nos permite hacer la decantación del material en sí con lo que es la tierra, porque está todo mezclado, Entonces, poco a poco también hay voluntarios de que con sus manos en forma táctil sacan la piedra y la tierra y queda la arcilla. Es muy importante porque si queda algún resto de esos, aquí no estamos haciendo olla ni nada, entonces puede explotar. Y a partir de ahí ya cuando el material está limpio, está cernido, está picado, está hidratado, todo esto que es un gran y ardu proceso, ahí se empiezan a hacer los mosaicos. Con la información que hemos recopilado de los museos, de las fotos, de la parte de los libros, los pocos libros que hay impresos, pero también fotos privadas de los arqueólogos. Desde un libro que hizo una fundación que se llama Mindalá, de que está muy interesante, de que es del Ecuador antiguo, de todas las zonas, y ahí hay unas páginas dedicadas a Manaví. Y bueno, entre todo esto, todos esos son los pasos de la hechura de la cerámica. La experiencia es muy importante en el desarrollo que va explicando, la técnica que están aplicando, pero el personal también ha tenido que adaptarse a este sistema. Un personal que a lo mejor no tenía conocimiento, pero a raíz del tiempo también ellos se han adaptado a este sistema. Totalmente. Toda esta experiencia, como yo hablo, fue y es, y sigue siendo un curso acelerado de muchas cosas. En mi caso es desde la parte de obra pública monumental. Porque es así, son 11 obras públicas monumentales. Desde el caso de los voluntarios, es en el hecho de la capacitación, desde el área de la cerámica. Porque muchos, aunque el abuelito les contó, o ellos vieron cuando eran niños, igual, digamos, hace falta una formación. Y todo esto sí está hecho en forma profesional y seria, porque no es tan solo de que se sienten unas horas para ayudar y en lo que puedan. No. Es en el hecho de una capacitación para que el voluntario, ya que no hay medios para que se le dé, porque para que se sepa bien, no se le puede dar un refrigerio, no se le puede dar los viáticos. No hay. Entonces, que su recompensa sea la experiencia, pero una buena experiencia de una capacitación a nivel universitario. Y, sinceramente, hay unos logros muy buenos. Desde niños de la juventud lopense, de que también están acá, vienen los días sábados, y están aprendiendo bastante. Gente de la parte de Salango, que también están aprendiendo a gran escala muchísimo. También hay voluntarios desde el área del municipio, que también sus oficios, sus profesiones son otras, y están aprendiendo y preguntan, y tienen muchísimo interés cada día por saber más. Y entonces, lo que está pasando es que no tan solo son gente colaborativa desde la base de las actividades que yo recién he explicado, básicas, de que cualquiera lo pueda hacer. Si no que ya se están animando a hacer las actividades clave, como si fuera, bueno, la parte del brunido de las letras, o la parte de hacer los mosaicos. De que eso, aunque pareciera que todo el mundo lo pueda hacer, no. Porque para eso hay que saber, hay que conocer, hay que estar con la experiencia previa de antes de otras cosas de hacer. Y aún así se están animando y eso a mí me pone muy feliz. También, no tan solo de Argentina, siempre me han preguntado, ¿y por qué siendo de otro lado estoy aquí? Y yo lo que siempre contesto y lo seguiré contestando es, porque aunque soy del lado del sur, estamos todos en un mismo continente, Latinoamérica. Y yo siento, somos todos latinoamericanos. Y que haga acá esta aportación, es también una apuesta a una Latinoamérica mejor. Nada más, pues. Bueno, las letras de Puerto López actualmente están dispersas. Desde el maestro Valladares, que tiene la responsabilidad de ubicar, soldar el hierro, hacer la formación de las letras, llegamos a este lugar donde está el arte, donde se están haciendo los mosaicos, como nos manifestaba Gaby. Podemos darnos cuenta en ese momento, si la cámara acompaña, está haciendo el respectivo enfoque de los mosaicos, como se llaman. Tenemos, esto es un rompecabezas, vamos a decir, completo, ¿no? Un rompecabezas, que a medida que Gaby está enseñándole a las personas que están acá, pues le van dando forma a cada uno de estos objetos. Y podemos apreciar que las figuras son precisamente de la época, la histórica acá, de las culturas que se han asentado en este sector. Es decir, el cantón Puerto López va a tener el gusto de tener unas letras muy diferentes a lo que se vienen dando acá en la provincia de Manaví, estimados televidentes. Por eso es importante que ustedes se unan a este trabajo, a la colaboración que se está haciendo y personas, como manifestaba Gilbert, de personas que no son de acá en la zona y principalmente Gaby, que no es de nuestro país, están aportando. Yo creo que ese debe ser un ejemplo, realmente, para que la ciudadanía lo puedan hacer y contribuir para concretar este gran proyecto. Gaby, yo te quiero agradecer. Sí, algo muy importante para que le demos gracias a todos. Démosle gracias de esta forma. Esperamos sus colaboraciones. Si no nos ven por el pueblo de Puerto López, que no nos cruzan, a todos los que aquí hemos manifestado nuestra experiencia, por favor, acérquense al municipio, en el primer piso, en donde estamos aquí todos los días haciendo esta obra, porque sí necesitamos de su colaboración. Del 100% ya hay casi más de la mitad, pero falta la otra mitad y sinceramente yo tengo la esperanza y tengo la certeza de que esto entre todos lo vamos a hacer. Pero sí de que lo necesitamos lo más pronto mejor. ¿Por qué? Porque si se pasa más de este año ya es como todas las promesas que ustedes mismos están cansados de que no las cumplan. Esta es la oportunidad de que entre todos cumplamos esto, de que es para nosotros. Hay muchas más cosas por hacer, pero la oportunidad es esta y si se logra, ya otra vez lo hablo. Es un punto muy importante de inicio para hacer las otras obras que todos saben que faltan. No hay una fecha específica para decir las letras, estarán listas. Eso depende del trabajo y el aporte que ustedes vayan a realizar. Pero lo que sí sabemos es que con la ayuda muy pronto vamos a tener ya esas letras que van a adornar al Cantón Puerto López y así pues los turistas puedan llegar y tomarse la fotografía. Con cámara de Silvio Mero, Guillermo Santiana para Puerto López TV. ¡Gracias! ¡Gracias!